y y en otro vídeo reacción 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 paloma mami cariño me saca una canción cada siete años yo así me pierdo yo así no voy necesito una cancioncita pues bueno a dos meses cada uno te pido mucho cada mes cada no pues porque la última que reaccionamos era la que hizo con el jordan y qué más era el jordan y polima no me acuerdo fíjate hace tiempo que cuando fue hace cinco meses seis siete un año no tanto no tanto no copy paste copy paste yo lo hago mucho eso todo casi todos los días hago un copy todos los días diría que hago copy paste es una cosa muy quitada bueno perdón que me voy temita no sé no he escuchado nada no sé qué esperarme no sé no sé qué esperarme de esta nueva era de paloma mami creo creer que será más palo el electrónico pero tampoco quiero creerlo entonces no sé estoy estudioso estoy muy dudoso que se haga esto paloma mami qué canciona qué álbum se sacó paloma mami es que normal que se que se tomara este descanso es que qué pedazo de álbum bueno es verdad me acuerdo de esta de la preview de instagram que decía esta es mi voz real o es otra voz super aguda así yo a ver tiene que ser su voz súper pincheada para arriba pero qué curioso no está no es que esté en modo electrónico como he hecho antes está en modo muy otaku no está como bastante otaku pero qué chula es la tía como sabe que es chula es que sabe que es chula eso lo hace más chula a ver por lo que estoy escuchando pero estoy escuchando ahora mismo es un vecino subir por las escaleras pero por lo que me están de esta va a ser esto va a ser un trap esto va a ser trap mi oído me dice que esto va a ser trap trap otra una cosa súper distinta pero esto tiene una pinta de trap que no pongo niña vale vale o sea la canción va de que tú me ves tú haces copy pay porque tú quieres tú quieres ser como yo mira tú quieres ser como yo tú quieres ser yo tú me copia tú me copia y me peste y te pesteas el outfit que me he pillado yo porque porque quieres ser yo pues claro paloma mamí yo también quiero ser tú y que no te puedo copiar esa horra me gusta me la pillo que que no pasará bueno a ver todo lo que te pones me hacen copy pay tampoco eso porque yo no tengo dinero yo no tengo yo no tengo tanto dinero como para copiarte el outfit eso es verdad eso hay que ser humilde en esta vida no no me da bueno a lo mejor si cojo tela y la corto con una tijera lo puedo medio copiar pero no va a estar difícil está difícil paloma no te voy a copiar no te preocupes por mi parte por mi parte no te preocupes que no te voy a copiar la quién me habla ahora va muy bien va perfecto nada en serio paloma tienes que sacar música más a menudo mínimo 10 canciones tienes que tener ahí guardaditas ya el álbum lo tienes que tener medio montado entonces métele una cancioncita cada mes cada si mínimo cada mes cada mes una cancioncita te lo vamos a agradecer todos yo el que más porque a mi me gusta lo que haces pero bueno oye si esto va para alguien porque puede ser como a ver puede ser muy general o puede ser bastante específico para alguien tiene beef paloma mami con alguien alguien me lo dice en los comentarios no le pega tampoco tener beef no la veo la veo pacífica pero bueno quién sabe le puede estar tirando a alguien que guapo eso creo que es la ia esta que está utilizando mucha gente que la utilizaba el alfa mucho pero en modo otaku anime girl me molan mucho esas cosas pero es difícil que cae bien eh y este ha quedado bastante guapo ha quedado chulo ojo a drum and bass cambiamos a un drum and bass de outro cortida las canciones dos minutos veinte paloma mami siete meses sacar una cancion dos minutos veinte que estamos haciendo que es esto es un drum and bass es un drum and bass que sueño tengo ya no se ni pensal es un drum and bass esto si vos me recuerdan al grupo este que hay de como se llama coreano baby metal creo que se llama las de bueno en fin El que sepa me va a entender. No sé si me gusta más esta o la que sacaron con el Jordan y... ¿Qué es esto? Lo de los anuncios, de verdad. No, Juan, te lo de los anuncios. ¿Quieres mantener tu barba? ¡No! Bueno, whatever, gente. Ah, era Pailita, era Pailita. Era Pailita. Gente, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Otra vez. Bueno. ¿Os ha gustado la canción? ¿No os ha gustado? ¿Os ha gustado? Porque está guay, me parece diferente, me mola. Tiene su cosita, tiene su cosita, me mola. Son las cosas... Es que te pasó. De la vida. Na, na, ni, na, 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 na. Son las cosas... De la vida. Na, na, ni, na, na. ¡Wow! Es mi mejor canción. Es mi mejor canción. Gente, comentario para el aburrimos. Suscríbanse, me siguen en Twitter y tal. Nos vemos en la siguiente relación. Les quiero mucho. Besitos. Nos vemos en otro vídeo. Bye, bye.